Me llamo Juan, siempre digo que soy catalán de origen colombiano, llevo 15 años en Cataluña, decidí cuando tenía 16 años dejar mi casa. Estaríamos hablando del 2002 y estaríamos hablando de unos periodos de violencia más fuertes que ha habido Colombia, entonces para mucha gente que puede emigrar porque la mayoría de la población colombiana no puede hacer el proceso migratorio por falta de recursos inclusive, veían que una opción de que sus hijos o sus hijas se fueran del país porque básicamente era un periodo tan oscuro y de tanta violencia que no había como futuro para nosotros. Me puse a trabajar, a estudiar, a vivir, a enfrentarme con una nueva cultura, con un nuevo país, a enfrentarme con la condición de ser migrante, con el racismo cotidiano, con el racismo cultural, con el racismo institucional. Pero bueno, esto también significó para mí un proceso de empoderamiento personal y un espacio también más donde luchar. Y por cosas de la vida me encuentro con diferentes personas de aquí del barrio de Sanz, que es donde nos encontramos ahora, y me interés, me surge un interés bastante importante por todo el tema del cooperativismo, por todo el tema de la economía solidaria. Ya era una cosa que estábamos trabajando con el movimiento indígena, la economía propia, el significado del suma causada y el buen vivir. Y me puse, me metí en el tema de las cooperativas y actualmente soy socio trabajador de una cooperativa de la Ciudad Invisible y participo en diferentes proyectos de difusión y apoyo a la creación de la economía solidaria y el cooperativismo tanto en el barrio como en la ciudad. La Ciudad Invisible es una cooperativa de trabajo autogestionaria, la cual busca crear alternativas de trabajo digno. Trabajamos la difusión de pensamiento crítico, de contenidos y pensamiento crítico, a través de un proyecto de una librería que tenemos aquí en el barrio. También trabajamos temas de investigación y formación en torno a tres temas, en torno a la economía feminista, a la economía solidaria y el cooperativismo y en torno al tema de políticas urbanas. Y si desde el cooperativismo, entendido como lo entendemos nosotras en la Ciudad Invisible, buscamos una transformación social, quiere decir que tenemos que crear más cooperativas, que tenemos que crear una red de proyectos que busquen poner las personas en el centro de la actividad económica. Y esto ha derivado actualmente en el proyecto donde estamos, que es Copolis, el Ateneo Cooperativo Barcelona, que es un proyecto que busca acompañar la creación de nuevos proyectos cooperativos. Esto es un hervidero, digamos, de proyectos y esto es, digamos, la riqueza que tiene y la riqueza que le da la misma organización comunitaria al proyecto. Esto donde nos encontramos es una antigua fábrica textil que durante muchos años estuvo vacía, con una promesa por parte de las instituciones de crear equipamientos para el barrio La Bordeta, que es como un barrio que está dentro del distrito de Sanz, donde prácticamente no había equipamientos para las personas habitantes de este territorio. Y las vecinas de este barrio, ante la negativa y ante la pasividad de las administraciones, decidieron autoorganizarse y decir que a ellas no les hacía falta la administración para poder conseguir sus objetivos. Y en el año 2011, el 11 de junio del 2011, una gran plataforma de entidades vecinales, sociales, cooperativas de este barrio, decide entrar al Bloque 11, que es el bloque que tenemos aquí atrás, para comenzar a trabajar en pro de la construcción de esos equipamientos para la comunidad. Hay diferentes proyectos, hay una fustería, hay una imprenta, hay una editorial, hay un rocódromo, hay un proyecto de menjado, de comedor solidario, hay un proyecto de una escuela autogestionada, hay un proyecto de circo, de malabares, hay un proyecto de mecánica, hay un proyecto de movilidad. Ante la situación que vivimos aquí, o que puede existir en otros pueblos, tanto del Reino de España como de Europa, siempre me sentiré llamado a estar al lado de las personas que, o de los pueblos y culturas que definen su derecho de autodeterminación. Con lo cual, como persona catalán de origen colombiano, digamos, de alguna manera, y colombiano, me siento interpelado en primera persona para estar al lado, digamos, del pueblo catalán que está exigiendo ejercer este derecho. Yo creo que el proceso constituyente está en la autoorganización de la sociedad. No nos hace falta ningún Estado, a mi modo de ver, para poder crear un proceso constituyente. Yo puedo también ver un proceso constituyente en lo que estamos construyendo desde la economía solidaria, por ejemplo, en lo que se hace haciendo desde la economía feminista, en lo que se hace haciendo desde diferentes sectores que ya, en sí, en su propia reivindicación, están haciendo cambios importantes o exigencias importantes. Que el proceso constituyente comience en el momento en que decidimos organizarnos y luchar por nuestros derechos. Y estoy a favor de la independencia de Cataluña por, básicamente, dos motivos. Es una idea histórica con los pueblos de América Latina. Porque si puede haber cualquier oportunidad para cambiar el orden institucional y el marco nacional de lo que es el Reino de España, yo creo que avanzamos en la reparación de todo lo que hizo este Reino en otros territorios. Pero, por otro lado, también tengo un punto bastante escéptico y me gustaría formar un Estado catalán para ver cuál es la correlación de fuerzas que hay aquí, en Cataluña, para poder hablar sobre unos temas que son importantes. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a expresarse libremente como quiere, el derecho a salir de los binarismos sexuales, el derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo. Entonces, creo que es una oportunidad para, una vez superado el cataclismo que nos tiene todo el tema del nacionalismo, de la nación como tal, para abordar una serie de aspectos importantes que, para mí, son realmente lo que nos va a hacer libres de verdad. Creo que es una oportunidad, pero la oportunidad no la va a dar el proceso en abstracto. La oportunidad la va a dar la capacidad de movilización e incidencia que tengamos las diferentes organizaciones sociales, vecinos, vecinas, movimiento cooperativista, movimiento feminista, movimiento estudiantil, movimiento de las personas trabajadoras, movimiento de las personas migrantes, de movilizarnos para obtener esos derechos. Gracias por ver el video.